¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un capítulo de Final Fantasy 7 Remain. Y... estamos ascendiendo a la torre de Shinra o a la placa de arriba, yo no sé a dónde cojones queremos llegar, pero todavía nos queda mucho por subir. Y lo malo es que como he cortado del otro día hoy, no sé por dónde he venido y de dónde toqué, pero bueno, me imagino que cuesta arriba, ¿no? Por aquí había todo lucha, no parece que haya objetos que coger así por ahora, a ver qué pasa. Esta escalera, desde luego, no la he subido. Mira, banquito, máquina... De todas maneras, si el camino es por ahí, por la izquierda, ¡la última canción! ¿Es posible que sea la última canción y me salte el logro? Última canción, porque por supuesto que es un 30, ahora me sale que es la 31 y ya, pues no, pero bueno. O que he comprado algo mal. Te diría que es la de Aeris. Unlooking in the darkness, se llama esta. Pues no hay una que se llame Aeris Den, ¿no? Pues no me suena a tenerla. A ver, ¿salta o no salta? O sea, a lo mejor existe algún trofeo más. Estas también las voy a coger, porque a este precio, ahora que me sobra el dinero, que he estado durante mucho tiempo... Pues yo pensaba que tenía ya... ¡Hostia! ¿Qué hacen aquí estos escondidos? ¡Es en ti! ¡No, no, no! ¡Ya, quiero que apuntes a la otra! ¡Alela y no te enteras de nada! ¡No está dejando! ¡Venga, vamos a cargarnos a esto y luego ya no! ¡No pide nada por todo al lado del sofá! ¡Vamos a verlo con esto! ¡Muy bien! ¡L одни! ¡Yie ha! ¡WH главa! ¡Yie come! ¡Oh! ¡¡Ahora sí! ¡No sorpresas es ahí! ¡Tres mil guilazos! ¡Toma ya! ¡No cuesta nada volverse a sentar! ¡No cuesta nada volverse a sentar! y vamos para acá. ah, bien, pues nada. pedazo haría de combate, no? escaleras aquí tiradas. ah, voy a tener que usar el gancho. vale, pero primero vamos a mirar todo. tía, se hace un poco raro andar por un edificio doblado, y además te lo hacen sentir que está doblado, la cámara no se ajusta. a donde me ibas a dejar tirar el gancho? ha habido un momento que me has dejado. donde aparezco una cuerda es el sitio a ponerse para enganchar. vale, hombre, es muy limitado, no? esto no es un spiderman, un batman, un narham. hay mucho tipo de cañón, yo no sé si he analizado todos los tipos de cañones esto. porque hay que ir a turnidor y paralizante. no, estos son nuevos. no he vencido ninguno. viento y rayo. los ataques físicos llevan rápidamente su barra de una ebria. ya está. ya está. me he puesto en la cámara que lo pica. uy, ahí había uno de iluminación. con un poquito de error, eh. vale, un cofre. no me van a dejar abrirlo así como así, no? hay bichos de por medio. eso. no, ya. no, no tiene nada apuntado. vamos con esto. teniendo esto de... teniendo lo de atacar con... rayo, tiene que pegar más cosas, y que no son de nuevo. no tengo nada en mi. o por aquí puedo subir. entonces, ¿por aquí qué hay? pues llegará lo mismo, ¿no? de dos maneras distintas. no se podía seguir subiendo. no, no, parece tapado. tampoco parece súper inaccesible, pero bueno. o un coche. no hay nada escondido aquí atrás. muy mal. madre mía. ¿cómo estás? ¿qué es esto? quería hacer... esto. de 10.000 pesados. de 10.000 pesados. cada vez que recibo una cantidad de daño determinada, se llena un poco su barra de vulnerabilidad. ah, botín de robo protector heránico. eso no lo tenemos. nunca miro eso. pues vamos a intentar robar. vale. no he podido robar. pues se vuelve a intentar. no he podido robar. pues se vuelve a intentar. ¿dónde se ha ido? no es tanto vulnerable, es más fácil. me hago el Alexei. no me vaciles. ¿qué me aleja tanto de él? que es lo que... me ha tirado el agua ahí, no? bueno, ¿y esas hostias? oye, ¿y esas hostias? tan gratuitas. claro, es que es muy difícil robarle porque no se deja. vamos a hacerlo con otro. no, no, no. vale, no, no, no. ahí, estando tú... equipar. vale, ahora. ahora, la, 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 la. pues ya contigo. Barret al que hace nivel 34. eh, vamos a mirar que tal es esa cosa. ah, es el que lleva a Klau. pues vamos a ver si lo necesita otra persona más. te queda igual. el que tienes. vale, y a Tifa. ya es el que tienes. pues nada. o no estoy entendiendo bien esos menús. o no me vale para nada. pero bueno. pues hemos robado. que siempre está muy bien robar. menos cuando eres político. ahí está muy bien. te ha... ha depositado tu... la confianza en ti. o se ha resignado a que no puede hacer otra cosa que... que dejarte hacer lo que te salga a los cojones. una de dos. vamos a dar la vueltecita de rigor antes de subir. no. vamos a... vamos a ir a la salida. vamos a ir a la salida. y ahí está. lo vamos a ir a la salida. y ahí se está poniendo las halluras. aquí no hay vuelta. Pero hay escalera, no nos olvidamos Pero aquí también hay escalera Pero a lo mejor prefiero subir por esa pequeñita Esta parece más como salida oficial Vamos a probar la otra Ah, mira, esto solo me llevaba un cofre ¿Sales de amoníaco? Creo que eso es para despertar a alguien que se ha dormido Vale, aquí hay cajitas Ya las habíamos reventado todas No hay ninguna materia escondida por aquí atrás Ni nada Por ahí no Por aquí tampoco parece que haya nada Ni siquiera puedo pasar Vale, pues Por el único camino posible Joder, es curioso que esté todo caído siempre Menos un caminito Que la escalera ha quedado de pie Que todo tal Hemos llegado a una autovía De vidmo y tal Vale, parece que por aquí no Porque, claro Si, esos mapas Fíjate que Casi hasta cuela Con los humitos que han puesto por encima y tal Pero se nota la baja resolución Se nota mucho la baja resolución De De todo eso No es una pena, eh Esto con un poquito más de resolución Hubiera quedado muy chulo Estoy seguro de que este juego en Play 5 Se va a ver de puta madre O en PC cuando Haga la conversión que no han anunciado Bueno, que no han anunciado en el momento que yo estoy grabando esto Que claro, cuando lo quiera emitir lo mismo ya Si que lo han anunciado Que pedrita saber También podéis usar el gancho para hacer esto Si tenéis que pasar Hombre, sobre todo Si os ponéis uno encima de otro Pues lo pasáis peor Vale Ahí arriba había una cosa Que no sé si nos podremos enganchar Ahí hay un cofre Ahí hay un cofre Por aquí se va a seguir, ¿no? Tiene pinta Ups, me he metido en tele Me han puesto lento abajo ¿Puedo hacer esto para contrarrestar? ¿Puedo hacer esto para contrarrestar? ¿Estás listo? ¡Tienes listo! ¡Vamos! ¡Dale tu brazo! ¡Dale tu brazo! ¡Dale! 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 No afecta a los movimientos normales Pero sí a cómo se llega el botón Hostia, que había también un bicho de estos Esto no me había enterado No me la has tirado Hombre, está... sí, no... es un win pero estamos un poquito hechos mierda, entonces tú, por favor, cura por aquí Vale, vamos a ver... Por aquí no... ¿Cómo se puede coger eso? ¡Claro! ¡Ey! 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 ¡Ha salido un símbolo de esos! ¡Ey! 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 ¡Ha salido un símbolo de esos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí! Pues ese es una puta mierda, básicamente Bueno, lo único que tiene cuatro... cuatro huecos para materias Ah, la cuerda en el suelo para que este es el sitio en el que... vale Es un poco demasiado que me lo indiquen con cuerdas en el suelo, debería poder yo encontrar el mejor ángulo posible Determina mucho que no te vas a meter en medio de nada, o sea, las físicas las contras mucho porque sabe en qué punto del suelo vas a estar y a qué punto quieres ir Entonces es mucho más fácil que no haya nada por medio ni pasen cosas raras, pero... Bueno, Tifa, pues nada, espera, Tifa, pasa, tú primero A ver si me da tiempo hasta entre los tres sin que se transparenten Pues se ve que no, que tiene mucha prisa Esa... que penita de resolución en ese fondo ¿Qué cojones es este cristal de aquí? Bueno, pues ahora lo suelto Ya está, los tres juntos, los tres a la vez Tiffany está ahí en la ecuación, madre mía Cajitas al fondo Otro bicho de estos, no es igual que el de antes Sí, pues como siempre Bueno, pues nada Es que no me dejan usar las fortletas de combate Ahí no les dan y yo tengo que esperar Bueno... Es muy básico, evidentemente, no Es que encima te echa para atrás todo el rato cuando te hace eso Aparte de no estar ni enseñando mi vida Me tarda mucho y me echa entero para atrás Lo haces bien o nada Es como la fase de... ¿Cómo se llama el... Bueno, el de Batman Arham... ¿Cómo se llama Basemal? Arham Asylum El que lleva una bolsa en la cara que se mete ahí en los sueños y tal No sé cómo se llama ese Pau A ver, oye, me podría curar un poquito, por favor El espantapájaros El espantapájaros Pues ahí está mucho mejor hecha Es brutal Y esto pues es Un concepto similar, muy explotable en los videojuegos Pero bueno Simplemente... Bueno, pasable, entretenido Pero no... No es la hostia Aquí viene, ¿no? Ya está ¿Volverá a tener algo para acá? No lo hago. No sabía que estábamos luchando. Me cago en la leche. Es que está invulnerable. Vamos. Échale ahí esto. Y que se lo coma enterito. Bueno, pues nada. Deja agarrir. Sigue ahí. Ese ya está muerto. Que se encargue Klaus. No está muerto, claro. Ya está pronto. Espíate, tenemos un poquito de problema de vida. Entonces, tío. 5 PH que no están mal. Esto, señor. Este. No le da encima. No le da encima. Es que como está ahí. Como se puede irse al campo que no te puedes acercar en físico. No es la que te lía. Bueno, vamos a estar así todo el rato. Pues no se piden de hacer una. No se piden de encima de que lo siento. No se piden de encima de la alta de la alta de la alta de la alta de la alta. no lo hagas. ahora la subimos, pero vamos a mirar un segundo. no parece haber nada que coger. hay, tenemos estos voladores. no, la verdad es que a estos voladores les da la mejor oportunidad. no, porque el cabrón es capaz de esquivar muy bien. bueno, vamos a intentar usar esto. bueno, sea como sea está. por ahí se va, pues no quiero ir por ahí. pues sí quiero ir por ahí. ¿otro? no me han dado el logro de las canciones al final, o sea que tiene que haber más de 30, pero yo creo que las tres de la primera las tengo todas. habrá alguna en el edificio Shinra. las de siempre, siempre están en oferta las mismas. por aquí nada, ¿no? pues venga. no, pero por aquí no se va. esto era solo para el... sobre. el sobre, cofre. espera, que por aquí sí, por aquí hay continuidad, vale. por aquí no se puede. sí se puede. y ahora quiero subir a bajar. no bajar, ¿no? pero este cofre sí. no bajar. no bajar. no bajar. eso son los restos del Sector 7. Esos edificios tan altos donde estaban Son los de encima de la placa Que los han tirado también para abajo Es que nunca pensamos en los que había arriba Parece que solo han matado a los de abajo En Edge City Es curiosa la reacción porque Como se le han tomado a broma Él ya se ha sorreído Me han pillado un poco Que me estaba haciendo el duro No hay nada más que hacer Por aquí, ni por allá Pues nada, gancho Así que hacen la animación completa Me he quedado mirando a ver si se teletransportaban O algo así Espera Si esos fondos estuvieran un poco mejor Bueno, y que pareciera que estuvieran en la misma iluminación Porque aquí da muchísimo el sol Y abajo parece que ya ha atardecido más Espera, que me he salido de la cuerda Perdón Otra vez el bicho este Madre mía Oye, que había cajas por ahí No, no me van a bajar cogerlas Se me las parte Si no, o sea que lo subes Y se hacia donde están Ya, pero como se donde están Eso es lo que tenemos que hacer Es el principio Bicho que sale Pero bicho que nos cargamos No, pero esto es nuevo La limitabilita esta es nueva Este me ha cansado Una ráfaga de no sé qué Venga, tengo lo que quiero Este bicho es nuevo ¿Ves? Vencido cero Los ataques físicos, cuerpo, cuerpo Los ataques mágicos de relleno La, rían rápidamente Suavidad, desactivación, delimitador Hace que sea más difícil en la su barra Barret empieza por curar Porque no estamos bien Tú que tienes puesto electro Pues le vamos a dar Porque no podemos acercarnos mucho Pues a ver Creo que se puede Es que es un rollo Esto va a ser todo de Barret Es que no sé qué botón hay Para que me ponga la cámara detrás A lo mejor es el L3 Lo estoy usando Y ya lo tengo más bloqueado No sé Oye la leche, que pesa huevos Tifa tira otro rayo No puedo con mi vida No puedo con mi vida Me han dormido al único que podía atacar Y ahora que estás un poquito más cerca Pues nada Te puede dar tipo a parte Te tiene su VTC parado Es lo que hace normal Bueno, 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 bueno Claro, claro Vale, pero no Tenemos que cerrar un poquito A Barret Para que No le quedaba vida todavía No os confíais Ahora va a ser más potente No, le he tirado Un tiro Es que gilipollas Venga, que empieza a hacer lo suyo Cloud Bueno, me ha curado un poquito No, 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 no No, 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 no Cloud Cloud Por favor Cura a Barret Está en la última Está con una Está muerto Vale No, 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 no No, no, no No, no, no Vete cargando A ver Ahora Echa Una cura plus plus Bueno, pues aquí Cuidado con eso Pero, madre mía Si es que te coge Y te hace polvo No, no, no No, no No, no No, no No, no Es que las hostias que me está pegando no son un nivel Está fatigador alegados, eh Pero voy a aprovechar para echarme una curilla porque estamos un poquito De hecho Ahora que está fatigado Vale Duro Seguro que es algo que le da, ve No, no me queda tan, no le voy a abrir ya casi está, ya está una aromáquina ahí, no he visto si le podía robar algo tifa nivel 35 va a explotar porque está hecho este sitio con cubos, el que lo ha hecho uno que estaba aprendiendo a modelar eso que pasa, que tifa no tiene gancho, que siempre les toca a otro rescatarla ah mira, que para esto estaba el de tifa hasta ahora no pesaba, pero ahora que ha apoyado los pies en el suelo, ya le pesaba a tifa ah esta cosa es demasiado emocionante ya todavía queda un trocito Sí, sí, todavía queda Pascala, Leicio Shinra, madre mía. Y ahí esta pantalla de carga. Eso era un capítulo, entonces sí que hemos llegado arriba o qué? A ver, a ver si me entero, por favor. No, pues sí, hemos llegado al edificio de Shinra, aunque en la imagen anterior parecía... O sea, nos han omitido un trozo de la subida. No, 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 no. No, 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 no. Ok, no, 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 no. Pero aquí no me dejan de elegir a mí. No, me han dado... Bueno, ellos ya se van A mí me gustaría coger esas cajas que hay al otro lado A lo mejor puedo dar la vuelta entera Ey, por aquí hay más cosas ¿Esa puerta qué es? Solo voy a investigar eso, esto, lo de la puerta esa Guardo y lo dejamos Y volvemos al Final Fantasy VII original A empezar el... Hostia, estas rejillas con ese sistema que tienen de transparencias Cuando vas corriendo queda como el culo, eh O sea, fijaos Fijaos cuando vayamos corriendo como Nos vamos acercando a rejillas super sucias Y al pararnos, de repente Va limpiando, es como que tuvieran bichillos por encima Te paras y... Se van los bichos En fin Ellos han bajado, bueno, están ahí esperándome Nada vamos a guardar Y hasta aquí llega este capítulo de Final Fantasy VII Remake Para el próximo día seguimos con el original Y... A ver hasta dónde llegamos en la oficina Yo voy a grabar todo lo de la... Ya todo lo de Leipzio Sinra de seguido en el original Y luego volver a grabar todo de seguido ya en este Os lo iré poniendo en los días Más o menos que encajen los trozos de edificio Pero como cambiar todo el rato de un juego a otro es un poco rollo Y no queda tanto para acabarme en el original Ya Leipzio Sinra del tirón me lo voy a jugar Pero bueno, por hoy hemos acabado hasta que llegue este capítulo de Final Fantasy VII Remake Nos vemos en Mende Gameplays Hasta pronto Cuidado Es algo más que un reactor ¡Suscríbete al canal!